Hola hola soy Gaby Masaru, bienvenidos a Farming Simulator 19, bienvenidos a mi canal, como siempre y antes que nada me gustaría agradecer todo el apoyo recibido por vuestra parte y recordar que si queréis estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo al canal, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que de esa forma os lleguen las notificaciones, además también es importante e interesante que nos sigáis en Twitch para de esa forma os lleguen las notificaciones de los directos que son todos los días menos el lunes y los domingos muchas veces hacemos multiplayer y vamos a ver un nuevo mapa de nuestra serie de nuevos mapas, en este caso se llama Palmeira Dash Niso Smart, vamos a verlos. Comenzamos como siempre con los vehículos. Vehículos, tres tractores, una cosechadora, un remolque con transportador, un peine para la segadora, una sembradora que siembra y fertiliza, un polverizador o atomizador de fertilizante líquido y herbicida y nada más, no nos dan casa, no nos dan nada de nada, esta gente no nos dan nada. Bueno, lo de la casa la vemos como la verdad. Vamos a ver el mapa. El mapa, terrenos muy irregulares, yo nunca había visto unos terrenos tan irregulares, pero me parece una muy buena idea, muy buena idea, porque también hay árboles, hay de todo. Así que ahí los tenemos. Tenemos 26 campos y una mina de cal. Punto de venta. En punto de venta, tenemos seis puntos de venta y tenemos tres cultivos de los que no estamos acostumbrados normalmente, como son el arroz, el sorgo, de izquierda a derecha, los tres últimos, sorgo, arroz y frijol. Lo demás son todos los básicos. ¿Vale? Bien. Pues una cosita es que aquí, como vemos, no aparece la biogas y cuando vamos a comprar la biogas nos encontramos la grata sorpresa de que vale 4.315.000 con todo el resto de la tontería esta del mapa que nos sirve en pana. ¿Vale? Me parece extraño, pero bueno. Así que no sabemos qué es lo que permite la biogas, pero además que la biogas trae más cosas, que las vamos a ver ahora. ¿Vale? Bien. Venga, tenemos cerdos. Los cerdos. Aquí van los cerdos. Aquí le ponemos la paja, la comida, el agua aquí. ¿Vale? Vamos saliendo. Purín. Aquí estiércol. Ahora la gallina. Gallina. Aquí se compran. La gallina. Aquí la comida. Y aquí los huevos. Las gallinas están sueltas por la granja. ¿Vale? Aquí tenemos la tienda. ¿Vale? Pero no hay taller. O sea, el taller tenemos que poner nosotros igual que la casa. ¿Vale? Bien. Vamos para la casa y vamos a poner una casa. Vale. La casa. ¿Qué es lo que hacemos con la casa? Pues muy fácil. Tenemos aquí un mod. ¿Vale? Que ya lo he comentado muchas veces. Que es estupendo. Que por mil euros le ponemos una casa. Pero tiene que ser primero el terreno nuestro. Porque resulta que aquí no nos dan terreno. Ni a nosotros. Ni si empezamos. Ni empecemos. Aunque empecemos de cero. Ni como encargado de granja. Ni como nuevo granjero. Nos dan los terrenos. En las tres partes. En las tres opciones. Nos dan los vehículos. Pero los terrenos no nos lo dan en ninguno. ¿Vale? Después, aparte, también diré que en consola ocupa 257 espacios. La cantidad máxima de préstamos son 500.000. Y como estáis viendo, no hay casa. Vale. Pues entonces vamos a comprar terreno. El terreno la verdad es que es barato. Pero bueno, teniendo en cuenta que nos dan 100.000. La opción fácil en este caso es la difícil. Porque es cuando con menos dinero empezamos. Con los mismos vehículos que las demás opciones. Pero con apenas dinero. ¿Vale? Bien. Compramos. Vale. Ahora ya sí podemos poner la casa. Aquí mismo. La colocamos aquí mismo. Y ya con esto es suficiente. Nos venimos aquí. Y ya tenemos para dormir. Vale. Continuamos. Vamos a las vacas. Las vacas. Vale. Las vacas. Aquí está el recinto de las vacas. Abrimos. Aquí le ponemos la comida. He probado yo. Y aquí es la comida. Porque es igual al del agua. Es exactamente igual. ¿Vale? Pero aquí es agua. Y en el otro es comida. ¿Vale? El puring ya hemos visto. Antes al entrar. Que estaba aquí en esta zona. Y el estiércol lo tenemos. Lo tenemos aquí detrás. Tenemos que salir fuera para recoger el estiércol. ¿Vale? Pero más o menos voy a dar una idea. Tenemos que salir por ahí. Dar toda la vuelta. Y lo tenemos aquí en esta zona. ¿Vale? Bien. Aquí está. Vámonos. Ah. Se me olvida. No he encontrado el sitio donde se pone la paja. Mira que lo he buscado. Yo creía que iba a ser aquí en medio. Pero aquí tampoco. O sea que es que no he encontrado donde se pone la paja. Así que si alguien lo encuentra. Por favor. Me lo diga. Y lo pondremos en la descripción del vídeo. Para que la gente sepa. ¿Vale? Pero yo en principio no da con ello. ¿Vale? Bueno. Vamos a... Vamos a ver los caballos y la oveja. La zona de los caballos y la zona de la oveja. ¡Opa! Ya es raro que no me estrellara. Pero bueno. Ya me conocéis. Bueno. Vamos al lío. Subimos para arriba. Esta zona de aquí es la zona de los caballos. ¿Vale? Aquí a la derecha. Entramos un poquito más para arriba. Y aquí tenemos la zona de comer y de darle de comer y de beber. ¿Vale? Venga. Vamos para adelante. ¡Ey! De otro lado. Abrimos la puerta. Entramos para adentro. Y tenemos aquí la zona de la comida. La zona del agua. Y aquí tenemos también la zona donde podemos poner la paja. Por eso yo pensaba que la zona de la paja de las vacas iba a ser ahí. Pero resulta que no. ¿Vale? Aquí tenemos la zona de los caballos para poner la paja. Aquí mismo se pone. Bien. Vamos al recinto de ovejas que es el que está contigo a este. A ver, a ver. ¡Ey! ¡Motasco! Vale. Abrimos. Aquí las compramos. ¿Vale? En esta zona las compramos. Aquí le ponemos la comida. ¿Vale? Y el agua. Como sabemos, las ovejas no necesitan paja. Y aquí hay una cosa que me gustaría destacar. Es que esta zona es la zona de la lana. Y pregunto yo. ¿Cómo puede ser la zona de la lana? Si resulta que la puerta, cada vez que se abre y se cierra, le va a dar una garbañá a la lana. Y va a poner, al final, los paleros va a poner locos perdidos. Pues, señores, ahí es donde se ha llegado la lana, ¿vale? Así que, por favor, intenten arreglar esta historia cambiando la puerta o lo que sea, porque la verdad es que no tiene mucho sentido. Bueno. Vámonos. Uy. A ver, ¿qué pasa aquí? Vámonos a la biogás. Que quiero enseñaros un problemita que tiene la biogás. Por lo menos un problemita que yo creo que tiene, ¿vale? Vamos. Vamos a levantarnos un poquito para que veamos. Vamos a ver los campos. La inmensidad de los campos. Lo grande que son, ¿vale? Son bastante grandes. Ya que aquí nos podemos entretener. Y como vemos, aunque están bacheados, ¿vale? Aunque hay bastantes baches. Pero no son los baches exagerados de otros mapas que hemos visto, ¿vale? De este tipo. Que eran unos baches, vamos, increíbles, vamos. Súper, súper grandes. ¿Vale? Bien. La biogás la tenemos aquí a la izquierda. Y como ya hemos dicho, la biogás no aparece en los puntos de venta. Cuatro millones cuesta comprarlo. O sea, a ver quién la compra. ¿Vale? De esta forma la podemos utilizar sin poder comprarla. Lo que pasa es que exactamente, mira, aquí tenemos los dos bunkers silos. No sabemos qué producto acepta, ¿vale? Bueno, vamos a ver aquí. Damos para adelante y vamos a ver qué pasa. ¡Pum! Como vemos, aquí que es la zona de descarga. ¡Pum! Volvemos a chocar. ¿Vale? Vamos a ver si es la zona de descarga. O es que el Gaby se ha equivocado. Vale. Nos venimos a la biogás. La marcamos. Y vemos que está exactamente donde decía el Gaby. Y, pues, resulta que no podemos aquí descargar nada. Aunque no hay nada. Esto aquí pasa algo. Aquí se ha bugueado algo o lo que sea. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es la única manera de entrar? Pues, entrando por aquí y entra en marcha atrás. ¿Vale? Descargamos lo que fuera y ya está. Bien. Vámonos. No sabemos. Porque como no aparece en la PDA. No sabemos lo que necesita. Lo que podemos vender. ¿Vale? Bien. Vámonos para abajo. Rápidamente. Rápido, rápido. Bueno, rápido. Dentro de lo rápido que podamos. ¿Vale? Si tuviéramos un automóvil, pues iríamos más rápido. Pero como tenemos un tractor, pues... Pues nada. Vamos para abajito. ¿Vale? Sin pausa, pero sin prisa. Esta es más que está súper chula. Me encanta. Vamos a llegar ya a la zona de la oveja y a la zona de los caballos. Vamos a seguir para adelante y vamos a ir al vendedor de animales. Y vamos a hacerlo todo muy rapidito, muy rapidito para que el vídeo no se haga muy pesado. ¿Vale? Además, ya sabemos que este mapa a mí me merece la pena. Si no fuera por la biogas. Si arreglaran el tema de la biogas y me dijeran dónde se hace lo de las vacas. Porque es que yo creo que es que es un fallo porque yo lo he estado buscando. A no ser, puede coincidir que en todas las vueltas que he dado yo dentro del recinto de las vacas. Porque además que es que no está marcado como el de los caballos, que tampoco está marcado. Y el de los cerdos, que tampoco está marcado. Lo he tenido que encontrar yo. Pues pasa eso. Mira, aquí tenemos el estiércol de las vacas, como ya hemos dicho antes. ¿Vale? Y vamos a seguir. Venga, vamos al lío. Vamos al lío. Que se nos hace de noche. Y tenemos que empezar nuestro directito de las diez y media. ¿Vale? Quien quiera ya sabe que a las diez y media, directito, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y los domingos muchas veces vamos a hacer multiplayer. En principio, en consola en Nomadland. Me voy a hacer publicidad. ¿Vale? Perdonadme, pero me voy a hacer un poquito de publicidad. En Twitch. Se me ha olvidado. Aunque lo de multiplayer puede variar. Twitch o YouTube o lo que sea. ¿Vale? Venga. Vamos a... Es que así, entretengo mientras que vamos y venimos. ¿Vale? De un sitio u otro. Vale. Continuamos. Y ya tenemos aquí cerca la zona del vendedor de animales. La valla esa que me muere a la derecha. Eso es del vendedor de animales. Venga. Ya estamos casi. Ya estamos casi. Venga, vamos. Ya falta poco. Falta poquito. Cuidado con la curva. Vale. Aquí tenemos la zona del vendedor de animales. La verdad es que faltan detalles. A este mapa le faltan muchos detalles. Tiene menos detalle que un panda. Aquí podemos comprar para la gallina. Para los cerdos. Para los caballos. Para las vacas. Y para las ovejas. ¿Vale? Ahí los tenemos. Tiene menos detalle que un panda. Pero bueno. Eso se decía por aquí. Venga. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a ver puntitos de venta. Vamos a ver tres puntitos de venta rápido. Y vamos a ver si nos da tiempo a llegar al tema de la cal. ¿Vale? Y aunque sea desde arriba. Y nos vamos. ¿Vale? Bueno, bueno. A ver. Ya la verdad es que el puntito de venta es el siguiente. Que es el de la riduta. Que se llama Lasca's Yuka. ¿Vale? Está cerquita. ¿Vale? Y después ya los otros dos que hay también están cerquita. Están junto uno al otro. Y vamos a hacer una cosita rápida. ¿Vale? Y después pues el camino hacia la zona de la cal. De la mina de cal. Pues está bien. Está para verlo. ¿Vale? Vamos a tirar aquí. Y ahora para arriba. Por aquí. Esta carretera gorda. No voy en el minimapa. Puedo hacer carretera más gorda. Si no me equivoco. Era por aquí a mano derecha. ¿Vale? Si no me equivoco. Efectivamente por aquí. Bueno, bueno. Pues nada. Vamos poquito a poco. Cada día faltan menos días. Para llegar a Farming Simulator. Para llegar a Farming Simulator. 22. ¿Vale? Así que mucha gente con ganas ya. Otra gente pues no tiene ganas. Pero yo sé que hay muchas que sí. ¿Vale? Bien. Nos metemos por aquí. Entramos por aquí. Por esta zona. Y vamos a ver la zona de las casas yuca. Bien. Aquí tenemos la zona de venta de madera. ¿Vale? Aquí tenemos la zona de venta de madera. Y la de las virutas. Pues... La de las virutas estará por ahí detrás. ¿Vale? Vamos a verla. Los tagge aquí... En su... Vamos. Brillan en su ausencia. ¿Vale? No nos da ninguna facilidad. Para poder saber dónde se suelta la... El tema de la virutas. Y todo el tema este. ¿Vale? Vamos a poner el marcador. ¿Vale? Porque yo ahora mismo la verdad... Si soy sincero no me acuerdo. A ver. Está aquí... Las casitas. Aquí. Atiquetamos. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Ahí en la zona verde aquella. Es donde podemos vender las virutas. ¿Vale? Y la madera por aquí. ¿Vale? La madera tenemos que ir probando porque no tenemos un sitio marcado como allí. ¿Vale? Bueno. Bueno, continuamos. Vamos a salir de aquí. Y vamos a los otros dos puntos de venta. Bueno. Ahí por aquí. Vamos a ir a... Primero vamos a ir a la cooperativa... Cooperative Urbanos. ¿Vale? En Cooperative Urbanos podemos vender... Trigo, cebada, avena, col, zajira, sol, haba de soja, maíz, patata, remolacha, caña de azúcar, sorgo, arroz y frijol. Casi nada, ¿eh? Ahí recogen casi todos. La cooperativa recogen casi de todos. Pues no decir todos. Lo podríamos recogen a nosotros y darnos de comer. ¿Vale? Pero bueno. Pues nada. Aquí igual. Casi hay que adivinar el sitio donde está el Tiger. ¿Vale? Lo que pasa es que ya lo está mirando antes. Lo está mirando antes y me acordaba del otro. No me acordaba de la viruta. ¿Vale? Y según nos indica está aquí. En esta zona de aquí. Justo aquí está el Tiger para descargar. ¿Vale? Bien. Vamos a el siguiente punto de venta que lo tenemos aquí. No, perdón. Este es el Agro Gauchos Balas. ¿Vale? Este es el Agro Gauchos Balas. ¿Qué podemos vender? Encilaje, hierba, heno y paja. ¿Vale? La Cooperative Urbanos es este de aquí. ¿Vale? Que me he venido arriba y me he equivocado. ¿Vale? Este de aquí es la Cooperative Urbanos. ¿Vale? Y como hemos dicho, en la Cooperative Urbanos podemos vender trigo, cebada, avena, colza, girasol, haba y soja, maíz, patata, remolacha, caña de azúcar, sorgo, arroz y frijol. Bueno, vamos a ver la mina de cal. El camino está bastante interesante, así que nos vamos a meter dentro. A ver, va. Lo menos que pebe leche. Pero bueno, vamos. Vamos por aquí. Ya vamos a ir... La mina la vamos a ver desde arriba, porque si no vamos a bajar. O bueno, bajaremos, ya vemos. ¿Vale? Ahí. Ahora se ponen aquí los arbolitos. Así que es mejor estar dentro del trazo para llevar al fusil. Y además quiero que veáis la sensación, una sensación de cuando no se quema la mina, que solamente se puede ver desde dentro. ¿Vale? Esto, 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 desde ahí. No, 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 aquí no pasa nada. Ya estamos llegando. Ya estamos casi. Ahora. Uy. Es lo que quería que viera ahí. ¿Vale? Vamos bajando, bajando, bajando. Se baja rápido, ¿vale? Estamos llegando ya, casi. Y aquí tenemos la mina de cal, donde podemos comprar, pues, eso, cal. ¿Vale? Aquí la tenemos. ¿Vale? Aquí tenemos el tubito. Ahí lo vemos, ahí arriba. Para descargar, ponemos aquí nuestro remolque y lo llenaremos de cal. ¿Vale? Bueno. Pues, vamos a dejar aquí el tractor. ¿Vale? Nos vamos a poner a volar. Para ver desde arriba esta zona. Nos bajamos. Y vamos para arriba. ¿Vale? Aquí tenemos la mina. ¿Vale? La podemos ver aquí perfectamente. ¿Vale? Bien. Vale. El siguiente punto de venta que vamos a ver es los granos del valle. ¿Vale? Aquí está. Nos vamos a teletransportar aquí. Como hace magia. Y nos vamos para allá. ¿Vale? Aquí estamos. Granos del valle. ¿Vale? Aquí está la zona. Y aquí en granos del valle podemos vender trigo, cebada, avena, col, zajirasol, haba de soja, maíz, patata, remolacha, sorgo, arroz y frijol. Nos quedan los lácteos del valle. Vamos a ir hacia allí. Bueno, si queréis podemos también ver esta parte desde arriba. ¿Vale? Para que más o menos lo veáis como es. ¿Vale? ¿En qué zona estamos? En todos los campos. ¿Vale? Mira. Ahí tenemos un lago. Vamos abajo. Y vamos a ir a los lácteos del valle. Están aquí abajo. ¿Vale? Visitamos. Y aquí tenemos la zona de descarga de los lácteos del valle. Y aquí pues podemos vender en lácteos del valle huevos y leche. Vamos arriba a verlo igual que antes. También desde aquí. Desde la zona esta. Es que merece la pena. Está bonito. El tema este, el mapa. ¿Vale? La verdad es que me gusta este mapa. El paisaje y todo el rollo que tiene. No está nada mal. Así que nada. Pues una cosa que se me olvidaba. ¿Vale? Es que os quería enseñar yo. A ver. En el campo 19. Una cosa curiosa que hay. ¿Vale? Aquí. A ver cómo llego yo allí. Vale. Pues vamos a bajar. Y nos vamos a teletransportar al campo 19. Al campo 19. Al 18. Que estamos. Sí, porque el 19. Venga, el 19. Sí. Vamos. Vamos a bajar. Y nos vamos a teletransportar al campo 19. Y desde aquí os voy a enseñar una cosa curiosa. Una curiosidad que hay. Que no sé lo que es. Supongo yo que será un depósito. Pero vamos. Es una cosa rara que está ahí metida. Muy raro. ¿Vale? Venga, vamos ahí. Vamos a teletransportarnos. Una, dos y tres. Ahora. Aquí estamos. Bueno. Hemos caído justo donde yo quería. Mira. Vemos ahí una cosita azul. Muy rara. Muy extraña. Pero bueno. Ahí está. ¿Vale? Vamos a ver si esto quiere andar. Vamos a levantar un poco. A ver si así nos cuesta menos. Bajamos. Vamos para adelante. ¿Vale? Aquí un depósito de agua. Creo que es. Pero que está con un árbol medio. Un azul muy fuerte. Muy raro. ¿Vale? Para que lo vierais. Curioso. Curioso. Una bomba o algo. ¿Vale? Así que nada. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por verme. Suscríbanse si no lo están. Y síganos en Twitch. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. Adiós.